Hola, buenas noches, aquí estamos otra vez. Hoy vamos a dedicar la canción a la gente que, bueno, que le dicen tienes que estar en casa, no salgas de casa, no salgas de casa. Ya, pero es que no tengo casa, entonces hay que pensar también en ellos y acordarse, y quiero acordarme de la gente que está sin casa y tiene que vivir en la calle o en algún sitio como pueda. Así que, bueno, pues va por ellos esta canción. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Oh, baby, al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Now, baby, now. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla. Más, forjará mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, voy a encontrar otra ilusión, lejos de aquí. Oh, de día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que brilla mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Mañana volveré, baby, al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla en mar. Porjarán, forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará atrás. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla en mar. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla en mar. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla en mar. ¡Arriba, Homeless! ¡Va por vosotros!